Muy buenos días y bienvenidos a Mérida, estoy muy contento de estar aquí en Mérida, vengo a una boda de una muy querida amiga, pero pues vamos a aprovechar para explorar un poquito la ciudad y estoy ahorita en el templo de Santana justo aquí en el centro de Mérida, donde vamos a empezar el recorrido por Paseo de Montejo, que es una de las avenidas que está aquí atrás que empieza y recorre por la mayoría de Mérida hasta la salida de Progreso. A esta serie la vamos a denominar Mérida es bonito, porque la verdad en consenso con toda la gente que le pregunté, todo el mundo me decía, sabes qué, es que Mérida está bien bonito, bien bonito, está muy bonito y la verdad es que sí, o sea llegando a la ciudad la verdad es algo impresionante, es algo que nunca me hubiera imaginado, es la primera vez que visito, entonces pues estoy muy contento y pues vámonos a explorar un poco, vamos a caminar, vamos a recorrer, vamos a pasear a Drogoncito, Conocer un poquito más de Mérida, de la capital yucateca, vámonos. Mérida, Yucatán está ubicado en el sureste de México, en el estado de Yucatán, es considerada una de las ciudades con mejor calidad de vida del país y una de las más seguras de Latinoamérica, sin duda un lugar extremadamente rico en gastronomía, arqueología, playas, cenotes y arquitectura. Mérida fue fundado el 6 de enero de 1542 por el español Francisco de Montejo el Mozo, conocido también como el conquistador de Yucatán, es en su honor que se le nombra Paseo de Montejo a esta avenida la cual vamos a recorrer. En enero de 1888 surge el proyecto para construir un boulevard al que denominaron Paseo de Montejo, con la finalidad de modernizar la ciudad de Mérida utilizando los boulevares franceses como inspiración, tratando de imitar los campos heliceos de París. Este boulevard inicia en el barrio de Santana, justo atrás del parque de Santana, el cual recorreremos hasta llegar al monumento a la patria. Es indudable la influencia francesa al caminar por este boulevard con sus palacetas y mansiones, jardines preciosos, banquetas amplias llenas de bancas, entre los grandes árboles que con su sombra ayudan a escapar del sol y del calor. Durante la época de la construcción de Paseo de Montejo, Mérida veía un crecimiento y una abundancia económica notoria. Para finales del siglo XIX, el crecimiento de la industria enequenera en Yucatán llegó a su auge, conociéndose como la época del oro verde. El enequén se utilizaba principalmente para la creación de sogas, cuerdas, sacos e hilos, exportándose a todo el mundo, haciendo de Yucatán un lugar muy atractivo y Mérida una ciudad creciente. Al caminar por Paseo de Montejo, observas importantes monumentos y construcciones que son emblemáticas de la ciudad de Mérida y del estado de Yucatán. Ven, vamos a seguir explorando Paseo de Montejo y veamos qué encontramos en el camino. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí vamos saliendo de Montejo 495 y tuve que repetir eso muchas veces para que no se me olvidara. Montejo 495 es un museo, casa museo, uno de los muchos que hay aquí en Mérida y entramos a poder conocerlo un poco. Vengan, vamos a checar un poquito de lo que acabo de ver aquí en Montejo 495 aquí en Mérida. Vamos a seguir caminando por Paseo Montejo y a ver qué más encontramos. ¡Vamos! Montejo 495 es una de las muchas palacetas ubicadas en este boulevard. También conocida como las casas gemelas fueron construidas en 1911 por Manuel Cantón, utilizando planos traídos de Francia para dar un estilo europeo. Solamente la palaceta ubicada en la esquina es parte del museo conocido hoy como Montejo 495. Montejo 495 es una residencia que se ha convertido en un museo donde se puede admirar su arquitectura y decoración original con más de 20 habitaciones. Actualmente el segundo piso se encuentra en remodelación, pero durante el tour recorres el primer piso y el sótano, donde encuentras la cocina y los cuartos de servicio. El recorrido te permite observar una infinidad de pinturas, esculturas y majestuosas columnas, vitrales, porcelanas y toda clase de utensilios y objetos decorativos. Las dueñas continuaban viviendo en esta casa hasta hace unos años, cuando se inicia con la restauración y se convierte en un espacio para que el público pueda visitar y disfrutar. Te recomiendo llegues a Montejo 495 durante tu visita a Mérida y conocer más de la influencia francesa en esta ciudad mexicana. El costo de acceso es de $150 pesos para mexicanos y $200 pesos para extranjeros. Incluye el tour por todas las áreas disponibles al momento, terminando en una tienda de souvenirs. Algo fascinante durante mi visita en marzo fue notar todos los monumentos sobre el boulevard teñidos de morado y negro. Esto debido a las marchas del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Aún más fascinante es leer acerca del primer congreso feminista de Yucatán, el cual se realizó el 13 de enero de 1916, hace 107 años. Siendo el primer congreso de su tipo en México y el segundo en Latinoamérica. A este congreso asistieron 617 mujeres, la mayoría profesoras y escritoras. Ese mismo año se publica en el diario oficial del gobierno constitucionalista del estado de Yucatán, una frase del gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, que dice Para que puedan formarse generaciones libres y fuertes, es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que enaltezca y una educación que le permita vivir con independencia, buscando en las artes subsistencia honesta. De este modo, los hijos que constituyan la patria futura, se educarán imitando en las madres edificantes ejemplos de la labor y libertad. Me encantó saber más acerca de este tema, que es tan amplio, y entender el impacto de las mujeres yucatecas en este movimiento feminista del que hoy hablamos constantemente. Llegamos al monumento a la patria, el cual se empezó a construir el 7 de marzo de 1945 por el escultor colombiano Rómulo Rosso y terminó su construcción en 1956. Se utilizó piedra de cantera y en ella se esculpió la historia de México. En su inspiración, Rosso expresó He levantado en medida el primer altar a la patria para borrar del espíritu nacional las ideas sobre el separatismo yucateco. La patria es de todos y para todos. El monumento tiene una altura de 14 metros, 40 de diámetro y una superficie de 2.500 metros cuadrados. En el monumento se encuentran tallados los 31 escudos de los Estados de México más el escudo de la Ciudad de México. Un verdadero homenaje a México y a su patria, ya que se plasma la historia de México desde la fundación de Tenochtitlán hasta los eventos más relevantes de nuestra historia como país, incluyendo la conquista, independencia, reforma, porfiriato, hasta llegar a la Revolución Mexicana, con personajes como Madero, Zapata y Villa haciendo su aparición en este monumento. Te invito a que visites Mérida y explores más sobre este monumento a la patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!